para poder acceder a un edificio que tenga las condiciones que los regidores demandan. ¿De qué es de lo que se trata? Pues de tener un edificio que tenga el estacionamiento suficiente, que tenga los metros cuadrados disponibles, que sea un edificio accesible, que sea un edificio útil y además que se encuentre dentro de los parámetros de gasto que tiene el municipio. Tenemos algunas ofertas, algunos edificios por la zona del centro, que es donde se pretende albergar a los regidores, pero hasta este momento no se ha tomado ninguna decisión. Yo supongo que una vez que tengamos una mejor radiografía de las ofertas o la disponibilidad que hay, porque como todos sabemos el centro está muy densificado.